... Hola, buenas tardes señora. Buenas tardes. Mañana voy a Oruro al carnaval, ¿no? Sí me puedo preparar una buena mesa con fetos de llama y todo para tener una buena suerte, ¿no? ¿Qué es esto? Esa es la cova. Sete colores, ¿no? Sí. Es para que... Es la representa el arcoiris. Semer de llama, lebeo y pecho. Esto está viajando. Nosotros daremos cosas que nos pique en el alillo de la gente, para que se detenga a nosotros. El carnaval en Oruro es un carnaval en el corrim. Todo va ahí, pero es que viene de dentro del alillo de la gente, entonces, ¿qué deseas a nos? Es la patrónita de Oruro. Este es el señor de Santiago. para que le protejan el viaje. Santiago, el aram, la baraca. Son los fetos de llama. ¿Fetos de llama? De llama. Y este feto es de chancho. ¿Para qué sirve? Este chancho es para el negocio, para el trabajo. Y este llama es para la salud, para la suerte, para la casa, para la construcción de casa. ¿Qué hacen con este? ¿Lo queman también? Algunos lo queman, algunos lo entiezan también. También tenemos así fetos de llama, este tamaño. ¿Eso es grandote, no? Sí. Esto lo llevan para las minas, para las casas grandes, para los edificios. ¿Y nunca llevan una llama viva? Sí, también, sí, también. Depende de la costumbre de uno, también, sí. ¿Y ya no hacen capascocha hoy día? Digo, ¿no llevan una persona para enterrar? Ah, no, no. ¿O la casa grande? Algunos sí, dicen, sí, sigue entiezan, pero no, no sabría decir en realidad si siguen o no. Pero según los dichos. Es un bar de llama y un chumán de llama, ¿verdad? Esta es la grasa de llama, sí. ¿Y la grasa para qué sirve? Esta es la grasa que vamos a poner para este, para... La grasa le vamos a poner para que coma la pachamama. Este es como su alimento, como una carne para la pachamama. La chumán de llama, es la grasa de llama. Esa es la grasa de llama, es la grasa de llama. Aquí también le vamos a sobar con esto, con esto, con esto. La chumán de llama, ¿es la grasa? La chumán de llama, la chumán de llama. La chumán de llama. La chumán de llama, ¿es la grasa de llama? La chumán de llama, ¿es la grasa de llama? Vamos a ver si hay que hacer la chumán de llama. Estos son talismanes. Este, por ejemplo, es para el trabajo. Este es para la fortuna. Y hay también aquí para el amor. Es para el amor? Para el amor. Ah, una pareja? Una pareja, sí, para el amor. ¿Qué más? Y también tenemos esta multifunción. Es para la casa, virgen de Guadalupe para que proteja, para la fortuna. Y el elefante para la buena suerte, para el trabajo. Esta hierba es para que le proteja. Esta otra hierba es para que gane y para la salud. ¿Esto para qué sirve? Este es aquí virgen de Copacabana, la protectora de Bolivia. Para el trabajo, es para la suerte. Es para que proteja de los malos. Después tenemos aquí los indios. El cóndor. Aquí tenemos el búho. ¿También para adorno de la casa? Para adorno de la casa, sí. Este también es para el... Estos son los equecos, incaicos. Es la familia. Es la pachamama. Es una pachamama. La pachamama, pachatata, el dios sol que ilumine el cielo y la tierra. Es para larga vida, para la fortuna y para la protección. Es la armonía de la casa, la protección de la casa, la buena suerte en la casa. Es la pachamama, la madre tierra, que ilumina, que da protección. Es la lana de llama que está teñida ya. Es para la buena suerte. Este tiene como un tricolor, como el arco iris, que une el cielo y la pieza, el arco iris y tricolores. La pachamama, la pachamama, la pachamama, la pachamama. La pachamama, 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 la pachamama la buena suerte en este día es de carnaval en este día es de carnaval en este día es de carnaval todos los deseos Baracachachila es para que nos sucese el trabajo que volvemos en paz a la paz que viaje sea conmigo Baracachachila hoy viernes 23 de febrero año 2001 el saludo que tenemos invitado a esta mesa Coretín Cualquetina dólares Baracachachila este es pues para viajar a tierra Oruro su cabón de Oruro poderoso ayúdame para seguir procediendo con este acto Baracachachilay Baracachachila Caminera Chachilas Buena suerte con que sacamos Estillapa, Coraje, Palorapa, Chamapa así también sabiduría memoria viajes por aquí por allá éxito que nos salga está en Baracachachilay con Baracachachila poderosos buena suerte hasta adelante sin plomo sin riesgo no los piachis necesitamos que nos salga con baracachila con baracachila con baracachila con baracachila con baracachila y todo lo que hicimos hoy en el segundo lugar. Muchas gracias. Gracias. Ahora vamos a ver el camino para el carnaval. Aquí es el carnaval. Este es el queco, el pecho y el pecho, y los tios, los dedos, los tios, 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 los tios. cond aman, todo para el carnaval. Four oница prometicanos Homer del carnaval. El marido del carnaval está propagando con Marcelo y El Palau, ... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!